Jalapa podría ser la capital de la moda artesanal en México, pues concentra una variedad de productos que se elaboran por artesanos de distintas regiones del estado y del país, principalmente los textiles, accesorios y otras prendas de vestir. Aquí lo que busca la Expo Femoseco de Cultura Indígena, como lo comentabas, es seguir abriendo espacios para seguir promoviendo a Jalapa como la capital de la moda artesanal y pues ahora sí, ellos son los que empiezan a promoverlo desde sus pueblos originarios y sobre todo desde su estado. En Jalapa queremos que sea visto, como lo comentaba, la capital de la moda artesanal y ellos hacemos la invitación a artesano a nivel nacional que quieran participar, que quieran venir a conocer un poco Veracruz y hacer el intercambio, intercambio cultural. Es a través de las artesanías que por generaciones han sido elaboradas con las manos de las abuelas y abuelos, como se ha conservado viva la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Ejemplo de esto es la segunda Expo Fest de Cultura Indígena que se realiza en la explanada de Jalitik, en el centro de la ciudad, donde productores de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca y de distintas regiones de Veracruz ofertan una variedad de artesanías. Es orgullo de Xochisla, Huaca y Herrero, de nuestro municipio y lo que nosotros hacemos, las prendas, cada prenda se representa en la fauna, la flora, distintos colores, lo que nosotros recolectamos. Por ejemplo, esta figura es de madera, está pegado con cera de abeja y va pegado de una por una. Y también manejo la blusa bordada que es esta, es manga tres cuartos en una tela de algodón, luce muy bonito, me gusta mucho manejar el colorido. Hasta el 18 de febrero esta Expo, que además es un foro cultural, permanecerá a la espera de consumidores de las artesanías en el barrio de Jalitik. Este sábado se realizará además un desfile de moda artesanal, donde se exhibirán prendas realizadas por manos de indígenas de distintos estados. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.